¿Solo Maridueña será Ace en la segunda temporada de One Piece? Una reciente interacción oficial entre Iñaki Godoy y Solo Maridueña podría estar haciendo hincapié a la mayor petición de los fans. La segunda temporada de One Piece se encuentra actualmente en producción y parece que la franquicia se está volviendo más popular a medida que continúa la espera por nuevos capítulos. Los rumores ya indican que Solo Maridueña sería quien encarne a Ace en esta segunda temporada, y la plataforma de Netflix simplemente ahora está aumentando más esa probabilidad. Una reciente interacción entre Iñaki Godoy, quien interpreta a Luffy en la adaptación live action de One Piece por Netflix, junto con Solo Maridueña, la estrella de Cobra Kai, está desatando una ola de especulaciones entre los fans de ambas series. En el video promocional, ambos actores se ven entrenando y practicando movimientos de karate, algo que ha emocionado a los seguidores de One Piece, quienes indudablemente ya lo están relacionando como una posible alternativa para la segunda temporada del exitoso show. Este encuentro ha sido bien recibido no solo por la química que ambos demostraron en pantalla, sino también por las habilidades físicas de Solo, que son muy destacadas en Cobra Kai. Esto ha llevado a que muchos comiencen a teorizar que Netflix podría tener planes para incluir a Maridueña en la próxima temporada, específicamente en el papel de Porgas 10, el hermano de Luffy. Ace es uno de los personajes más importantes y queridos de One Piece, y su ya eventual aparición en la serie live action es muy esperada. Ace es conocido por su fuerte sentido de la justicia, su relación fraternal con Luffy, y su capacidad para utilizar la mera meranomi, una fruta del diablo que le permite controlar el fuego. Los fans desde hace ya mucho tiempo atrás están empezando a visualizar a Solo Maridueña, tomando este papel debido a su carisma y habilidades físicas, las cuales han quedado contrastadas en Cobra Kai, donde interpreta a Miguel, un joven que ha demostrado ser tanto un luchador talentoso como un personaje con una gran carga emocional. Muchos consideran que el actor podría encarnar a la perfección el espíritu de Ace, especialmente en las escenas de acción, más aún que el actor se prece también bastante al hermano de Luffy. El hecho de que Netflix haya reunido a ambos actores en este video promocional ha aumentado las expectativas de los fans de que podría haber algo más que una simple colaboración amistosa. Aunque hasta ahora no ha habido ninguna confirmación oficial sobre el elenco de la segunda temporada, el nombre del actor resuena con fuerza entre la comunidad de fans, quienes consideran que este actor tiene el perfil perfecto para interpretar a Ace. La plataforma ha mostrado un gran interés en fusionar sus talentos de diversas franquicias y esta colaboración podría ser un indicio de lo que vendría próximamente. Maridueña ya ha demostrado que puede llevar personajes con gran profundidad emocional y la acción necesaria para destacar en una serie como One Piece. Por otro lado, la incorporación de actores como Maridueña también sería una estrategia inteligente por parte de Netflix para atraer así una audiencia mucho mayor. Sabemos que Cobra Kai ha sido una de las series más exitosas de la plataforma y unir a dos de sus estrellas en un proyecto como One Piece Live Faction no solo ampliaría el alcance de ambas series, sino que reforzaría también la idea de que Netflix busca crear un universo interconectado de talentos. Además, la interpretación de Ace es crucial para el desarrollo emocional de Luffy en la historia de One Piece de ahora en adelante. Por lo que elegir al actor adecuado es vital para la segunda temporada. Mientras los rumores continúan creciendo, los fans de ambas series esperan con ansias más noticias sobre el elenco con la esperanza de ver a Maridueña encender las pantallas como el icónico Porgas The Ace. ¿Qué opinas? ¿Apoyas al actor para tomar este papel? Por otra parte, en un anuncio reciente del propio Ichiro Oda, se confirmó que el programa de One Piece Live Faction se adaptaría a través del arco de Dram Island, concluyendo así la segunda temporada. Si bien esto es ampliamente considerado como el primer gran arco del manga y brindará una resolución emocional adecuada para la temporada número 2, algunos fans no están de acuerdo que la segunda parte no concluya con el arco de Alabasta. El anuncio reciente de Ichiro Oda, el creador de One Piece, sobre la adaptación del arco de Dram Island para la segunda parte, está generando una mezcla de emociones entre los fans. Este arco como tal es uno de los primeros grandes momentos de la serie original, es fundamental para el desarrollo emocional del protagonista y de la tripulación de los Mugiwara, ya que marcará también la entrada de un nuevo miembro, Tony Tony Chopper, el reino médico con habilidades de la fruta del diablo. Dram Island no solo trae consigo una historia de lucha y supervivencia, sino también temas más profundos como la pérdida, el sacrificio y la redención que han conmovido a los fans desde que fue presentado en el manga y el anime. Los fans que se deleitan de los arcos emocionales intensos están encantados de ver cómo la adaptación de Netflix traerá consigo estos momentos clave. Sin embargo, no todos están completamente satisfechos con esta decisión, algunos seguidores esperaban que la segunda temporada concluyese con el arco de Arabasta, la cual es ampliamente considerado como uno de los clímax narrativos más importantes de las primeras etapas de One Piece antes del Time Skip. Este arco no solo presenta la épica batalla contra Crocodile y una organización llamada los Baroque Worlds, sino que también revelaba el trasfondo de Nefertari Vivi, una aliada crucial para Luffy y su tripulación. Muchos fans argumentan que Arabasta habría sido un cierre mucho más emocionante para la segunda temporada debido a la escala de los enfrentamientos y la culminación de las aventuras que comenzarían en Whiskey Peak y continúan a lo largo de Little Garden y Drum Island. De esta perspectiva, Alabasta habría ofrecido un final con mayor impacto y acción para la temporada, algo que muchos consideran necesario para mantener el ritmo elevado del show. Por otro lado, desde un punto de vista narrativo, adaptar el arco de Drum Island tiene mucho sentido. Este es un arco más pequeño en términos de duración y está lleno de momentos emocionales profundos como la trágica historia del Dr. Hyrule, la opresión que sufre el país a manos del tirano Wapol y el viaje de Chopper de la Soledad a encontrar un nuevo hogar con los Mugiwara. Además, Drum Island introduce un tema recurrente en One Piece, la búsqueda de la libertad frente a la tiranía y la opresión, lo que refuerza el arco narrativo general de Luffy como un liberador de pueblos y países. Este enfoque más íntimo podría ofrecer una temporada más introspectiva y emocional, que construye una base sólida para el arco más ambicioso de Alabasta para una eventual tercera temporada. Para Netflix decidir cómo estructurar las temporadas es crucial no sólo en términos de fidelidad al material original, sino también en cuanto al tiempo y los recursos disponibles para producir un show de gran escala como One Piece. Abarcar hasta Alabasta en una sola temporada habría significado condensar una gran cantidad significativa de contenido en pocos capítulos, lo que podría haber sacrificado momentos claves de desarrollo de personajes o escenas icónicas. Al centrarse únicamente hasta el arco de Drum Island, la serie podría dar tiempo suficiente a Chopper y su trágica historia, brindando así un cierre emocional adecuado para la segunda temporada. Aunque algunos fans sientan que falta la épica de Alabasta, es posible que Netflix esté apostando para construir cuidadosamente este mundo y los personajes para hacerle justicia en una eventual tercera temporada. Y bueno, hasta aquí con las últimas novedades que tenemos sobre One Piece, cuéntame cuáles son tus expectativas para la segunda temporada.